y hola qué tal amigos de youtube hoy les traigo un nuevo tutorial el cual vamos a hablar de cómo descargar e instalar un pack de cursores en 3d bueno sin más preámbulos vamos a empezar con este vídeo bueno lo primero que vamos a hacer es van a ir al link que yo les dejaré en la descripción del vídeo se van a descargar el archivo de los cursores aquí les va a quedar ese archivo winrar después de que lo hayan descargado y vamos a hacer lo siguiente le vamos a dar a clic derecho extraer aquí aquí nos va a pedir una contraseña bueno la contraseña es la siguiente es el nombre de mi canal y lo vamos a copiar en mayúscula ya que si no lo copiamos en mayúscula no nos va a funcionar bueno es camilo gonzález y le damos a aceptar aquí se nos estará extrayendo el vídeo él como ven lo que yo dije el pack de cursores importante tienen que abrir eso y leerlo pero igual también se los voy a mostrar en un vídeo bueno esto lo vamos a ejecutar como administrador a perdón antes de hacer eso para los que tienen windows 8 y windows 8.1 van a hacer lo siguiente van a dar a propiedades después a compatibilidad y le van a dar ejecutar este programa en modo de compatibilidad para le dan a quienes está sanita no le van a dar a windows 7 ni nada de esto le vamos a dar windows 7 y le damos a aplicar y aceptar ya que si no hacen esto no les va a ejecutar nada y sería una lástima porque para que es bueno ahora le vamos a dar ejecutar como administrador y le damos a que si esperamos a que cargue aquí eso no se nos va a tardar nada bueno aquí le damos aquí next esperaremos a que cargue esto no tarda nada bueno yo quito la instalación porque yo ya lo tengo y puedo dañar el programa ya que ustedes se les va a aparecer el archivo bueno ahora cuando lo tengan instalado van a abrir donde lo instalaron en mi caso lo tengo aquí lo abrimos y nos va a abrir un archivo como esperen que ya va a salir vamos bueno aquí estará ya el pack de cursores como pueden ver todos están en 3d y cada uno tiene sus cualidades miren por ejemplo este este es el que más me gusta le daremos un clic y le daremos a aplicar esperaremos unos segundos a que se nos cargue y cuando cargue nos va a aparecer el cursor esperamos y como pueden ver ya se me ha cambiado el cursor aquí lo pueden ver mírenlo aquí bueno ahora voy a hablar de las desventajas de este programa para windows 8 y windows 8.1 las desventajas son que este cursor no se va a mostrar en lo que es en el inicio de windows y nada de eso ya que se va a desaparecer no es un programa que sea tan compatible para windows 8 y windows 8.1 este programa la verdad les mostraré yo estoy haciendo este tutorial en windows 8.1 y les voy a mostrar que no se va a reflejar en el cursor como pueden ver no se ve el cursor ni aquí ni aquí abajo en segundos que no lo encuentro pero bueno ya vieron que no funciona para si funcionan todas las pestañas en todo lo que abran en google google chrome mozilla en todo funciona pero no funciona en él esta es la desventaja que no funciona aquí en este inicio de windows ya que no es muy compatible pero desde que sea de windows 7 para abajo les recomiendo que les va a funcionar perfectamente y si otra cosa si quieren que yo quieren que les personalice su windows 8.1 o windows 8 así como lo tengo yo hazmelo saber en los comentarios y te voy a enseñar a como modernizarlo como este botoncito de inicio como pueden verlo aquí y así se les verá nuestro windows 8.1 o windows 8 y gracias eso sería todo suscríbanse a mi canal si te gustó el vídeo no olvides darme un like eso me ayudará a seguir subiendo vídeos los próximos videos gracias chao 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 sí i chau ¡Suscríbete!